Bien, pues nos encontramos en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo. Estamos en el Boulevard Cuculcán. Y un tip muy importante para aquellos que viajan tipo mochilero, que les gusta la aventura, pues esta es una excelente opción. Es el Mayan Monkey. El Mayan Monkey tiene de todo. Tiene una pequeña alberca, tiene un excelente ambiente, hay desayunos, hay bebidas, hay música. Obviamente las habitaciones son compartidas con pequeños complejos, con varias camas. Pero tiene aire acondicionado, que es vital para esta temporada de calor. En abril de 2023 se siente el calorcito. Y obviamente, pues hay que disfrutar del clima. Ah, caray, nos tocó ver una persecución ahí de los soldados. A ver, estamos en medio del video. Ahí van los soldados. ¿Quién sabe qué hayan visto o qué les hayan reportado? Pero pues estamos en medio de una grabación. No estaba previsto. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero llamó la atención que iban como unos cinco soldados corriendo. Y uno llevaba una metralleta. Los demás debieron ir también armados, me supongo. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a continuar con lo que les comentaba sobre este bulevar Cugulcán. Está recorriendo la zona hotelera. Aquí estos complejos. Condominios de super lujo. Déjenme decirle que vistos por el lado de la playa, porque detrás de estos complejos está la playa. La playa que se llama... Ay, se me olvidó el nombre. Ahí si usted me puede recordar en los comentarios el nombre. Chacmol creo que se llama. Pues tiene una excelente ubicación. Tiene la vista del mar, azul turquesa. Y riqueza. Y obviamente... Pues el mar caribe que lo distingue. Hay una patrulla. Estamos en medio de una grabación de turismo, pero parece ser que algo pasó. Los días que he estado aquí en Cancún, ha estado todo muy tranquilo. Sin embargo, bueno, México... Sabemos que... Todos los territorios, prácticamente casi todo el país está en una zona muy insegura. Bueno, es lamentable. No era mi intención mencionarlo en este video porque quería mencionarles lo bonito que hay de este lugar. Pero tampoco puedo ser ciego ni sordo a lo que ocurre en el país con el tema de la seguridad. Que lamentablemente estamos en la peor situación de seguridad que existe en nuestra historia. Lamentablemente las cosas no están funcionando. Y esa payasada de estrategia de para brazos y no balazos, pues todo el mundo lo toma con burla porque obviamente es una payasada. Y las payasadas pues lo dicen los payasos. Aún cuando estén en un palacio, un palacio virreinal, pues lo payaso no se le puede quitar. Bueno, la intención era otra. Invitarlos a que vengan a conocer este precioso hostal Mayan Monkey. Aquí en Cancún, en la zona hotelera. Desde Cancún, Quintana Roo, a través de Turismo México.